El nombre es raro, pero el sabor es bueno. Cocinemos un delicioso menestrón. En la casa van a quedar locos. ¡Vamos con los ingredientes! Para esta preparación, los ingredientes son los siguientes. Un paquete de coditos, porotos blancos, una papa, una cebolla, una salsa de tomate, un zapallo italiano, 40 gramos de queso rallado. Y revisa si tienes en tu casa, sal, pimienta, aceite de oliva, laurel, una zanahoria y una ramita de apio. Para esta preparación, cortamos la papa y la cebolla, la zanahoria y apio en cubitos medianos. El zapallo italiano en media luna y echamos todo en una olla para comenzar a sofreír por unos minutos y condimentamos con sal y pimienta. Luego, agregamos dos tazas de agua o caldo. Cuando esta comienza a hervir, agregamos nuestro codito y la hoja de laurel. Dejamos cocinar de 5 a 7 minutos. Y luego agregamos los porotos blancos y 3 cucharadas soperas de salsa de tomate. Seguimos cocinando por 5 minutos más o hasta que los coditos estén cocidos. Y de forma opcional, al servir, esporvoreamos un toque de queso rallado a gusto y hojitas de albahaca. Y así de fácil y rico nos queda este delicioso menestrón. Encuentra esta receta y muchas más en unimar.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!